Venezuela ha sido la víctima favorita de las agresiones estadounidenses. Washington ha utilizado todas las maniobras, componendas y sanciones a su alcance con el fin de ahogar a la nación bolivariana. La administración de Joe Biden utiliza uno de los baluartes del tío Sam, la ExxonMobil, para imponer sus líneas geopolíticas a Caracas. Venezuela les dice, no pasarán. Los detalles a continuación. Venezuela denunció que Estados Unidos ha cometido sistemáticamente actos de injerencia. En el litigio territorial que históricamente sostiene Caracas con la vecina Guyana por el llamado territorio del Ezequivo. La vicepresidente ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, afirmó, son inadmisibles las presiones indebidas en franca violación del derecho internacional de los Estados Unidos, en referencia directa al litigio mantenido con Guyana. Las palabras de la dirigente bolivariana se dan en el contexto de su visita a la sede de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, para cuestionar la demanda interpuesta por Guyana contra Caracas en esa instancia. Delcy Rodríguez dejó sentado que el injerencismo estadounidense en la controversia territorial se centra en la defensa de sus intereses hegemónicos y el dominio de sus corporaciones transnacionales. Además, agregó que la Corte Internacional de Justicia debe declarar como inadmisible la demanda guyanesa en torno a la disputa. Debemos tener en cuenta que detrás de esta demanda se mueven los hilos del Departamento de Estado y los ejecutivos de la ExxonMobil. Por otra parte, el agente del Estado venezolano en la Corte Internacional de Justicia, Samuel Moncada, ofreció una refutación pormenorizada sobre la irregular demanda guyanesa. Afirmó, Venezuela no puede aceptar que en nombre de la descolonización, Guyana repita el mismo crimen que realizó su potencia colonizadora, el Reino Unido. En este caso, existen similitudes del caso venezolano con otras tropelías británicas en la región, por ejemplo, las Islas Malvinas. Estos focos de inestabilidad, suerte de caballos de Troya, son legados de la era colonial, que actualmente fungen como escenarios por los cuales las potencias occidentales aprovechan para caotizar regiones enteras. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo, Nosotros no queremos conflicto con nuestro vecino Guyana, sin embargo, no vamos a ceder ante intentos traicioneros de irrespetar nuestros derechos históricos sobre el Esequibo. Desde finales del siglo XIX, Venezuela mantiene un litigio con Guyana por el Esequibo. Este territorio fue anexado a Venezuela en 1899, debido a la presión de la Imperial Corona Británica mediante un laudo arbitral ajeno al derecho internacional. La controversia tomó un nuevo cariz en el año 1966, cuando Londres otorgó la independencia de Guyana como nación independiente. A partir de allí, el litigio se ha intentado resolver desde el orden bilateral. Pero en 2015, las tensiones se exacerbaron. La corporación petrolera, ExxonMobil, unilateralmente hizo descubrimientos de importantes yacimientos en la zona marítima reclamada por Caracas. Desde entonces, la compañía ha hecho nueve descubrimientos más. Según los datos conocidos, en la zona se ubican presuntamente la segunda mayor reserva petrolera del mundo. Evidentemente, desde Washington y los pasillos de la ExxonMobil, las ambiciones de capturar ese territorio se desbocaron. La pugna global que impone Estados Unidos estriba en defender con uñas y dientes lo que eufemísticamente denominan su seguridad energética. Para ellos, se basa en mecanismos agresivos. En este caso, Estados Unidos ha utilizado a las autoridades guyanesas con el fin de legitimar el despojo del territorio esequivo. La ExxonMobil ha sido el brazo empresarial de esa maniobra. Entonces, la denominada demanda guyanesa en la Corte Internacional de Justicia busca que la misma se pronuncie en favor de Guyana. En el fondo, obviamente, se pronunciará en favor de Estados Unidos y la ExxonMobil. Esta demanda es jurídicamente nula ya que desde 1966, al momento de que Guyana se convirtió en nación independiente, firmó con Venezuela el Protocolo de Ginebra que garantiza una solución bilateral de la controversia. Ciertamente, Guyana es solo un instrumento. En el caso que la Corte Internacional de Justicia admitiese esta demanda, otorgaría el territorio a Guyana de manera unilateral, decisión que con fuerza presiona a Washington. Nicolás Maduro apuntó, esta demanda tiene un cerebro, Estados Unidos. La Exxon se fue de Venezuela por sus manejos contrarios a la nación. Ahora quieren atacarnos por medio de Guyana. Pero esta estrategia agresiva viene acompañada de su respectiva campaña mediática. Desde 2015, se ha impuesto la matriz de opinión de que Venezuela impulsa intenciones colonialistas sobre su pequeño vecino Guyana. Delcy Rodríguez recordó en ese sentido, Nuestra política se basa en la paz, el honor y el respeto por el derecho internacional. Evidentemente, este comportamiento no es el que caracteriza a Estados Unidos y sus agentes políticos y económicos. Dentro de esta maniobra está vigente el elemento militar. En enero del año 2021, el ejército estadounidense y el Guyana realizaron ejercicios militares en la zona en reclamación. Estas simulaciones militares indican que los Estados Unidos juegan fuerte para completar el robo de ese territorio. Por supuesto, las sanciones y acoso económico contra Venezuela buscan torcerle el brazo a Caracas en esta sensible disputa. Mientras Estados Unidos y la ExxonMobil maquinan a que la remediante nuevas estrategias de cerco contra Caracas, desde la nación bolivariana le gritan en la cara, no pasarán. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande